¿Cuál es la cantidad máxima de ganancia que usted puede excluir en la venta de su casa o residencia principal? Bajo las reglas de exclusión de ganancias de venta de una residencia principal generalmente puede excluir hasta 250 mil dólares si es soltero, 500 mil dólares si presenta una declaración como casado en conjunto. ¿Cuáles de estos requisitos usted debe cumplir? Es decir que usted tiene que vivir en la casa durante los últimos dos años pero puede ser en un periodo de cinco es decir que por los últimos cinco años usted al menos vivió dos años en su residencia principal de esta manera usted va a calificar para la exclusión de hasta 500 mil dólares en la utilidad es decir si usted compró su casa en 200 mil y la vende en 700 mil la ganancia que son 500 mil dólares si usted está casado la puede excluir y pagar una ganancia sobre el capital de cero